Por esa forma de ser Y por tu forma de amar Por saberme escuchar Yo te empecé a querer Por ese hermoso mirar De tu manera de andar De entregarme la paz De ti me enamoré Que ya estás en mi vida Y curaste mil heridas Que un día en mis brazos Tú te convertiste De niña a mujer Yo te amo A ti Linda mujer Por entregarme tu querer Y por saberme entender Yo te amo Yo te amo A ti sin condición Por entregarme el corazón Y por llenarme de pasión Yo te amo Música Yo te amo Yo te amo A ti Linda mujer Por entregarme tu querer Y por saberme entender Y por saberme entender Yo te amo Yo te amo Yo te amo A ti Sin condición Por entregarme el corazón Y por llenarme de pasión Yo te amo Y por si Yo te amo Y por si Yo te amo Yo te amo Gracias.